A partir de ahora, lo voy a poner junto a mi gana de esta noche Estaba divertido, me convuelvo con mi edad Y cuando te adoro, me siento la persona No te di cuenta, eres que mi amor Hoy en día ser responsable es bueno Buscar mejorados, cada vez que somos menos Pero se muere tanto detallista como no Y nace en un rayo, bueno para tomar amor Hoy en día ser impiedos tan de moda Los buenos sentimientos, no más nadie los valora Se me fueron las ganas de aprender a enamorar Es lo que estoy pensando, cuando bailan hasta alguien se arruinó Y mueres de los muchachos Y nace un borracho Y el cerito de mi borrachas y borrachas Arriba Fénix, Arizona Hoy en día ser responsable es bueno Buscar mejorados, cada vez que somos menos Pero se muere tanto detallista como no Y nace en un rayo, bueno para tomar amor Hoy en día ser impiedos tan de moda Los buenos sentimientos, no más nadie los valora Si me fueron las ganas de aprender a enamorar Pues no lo estoy pensando, cuando bailan hasta alguien se arruinó Y mueres de los muchachos Y nace un borracho Y en Arizona Nace un borracho Y borracha Y no lo estoy pensando, cuando bailan hasta alguien se arruinó